No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en cielos y estrellas Esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno El paraíso No, no te vayas nunca Porque no Puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Y sabrás Y sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No, no te vayas Te vas